El tema de la violencia de género se hizo presente en esta contienda por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo esto luego de que un directivo de la Facultad de Derecho fuera exhibido a través de redes sociales en el marco de una conferencia cuando su micrófono estaba encendido. Y obviamente no se percataron de esto. Ricardo Rojas, secretario general de la Facultad de Derecho, insultó a la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo, porque ella y otras 14 directoras entregaron a la Junta de Gobierno una carta en apoyo a cinco aspirantes a la rectoría en la que no incluyeron al director de esa facultad de Raúl Contreras. Fue tal este revuelo que se causó en el video que el propio Raúl Contreras tuvo que reaccionar y cesó del cargo a Rojas Arevalo. Los comentarios vertidos sobre la doctora Zoraida García no son compartidos por la comunidad de esta facultad ni por mi persona. Ofrezco una disculpa sincera por las afectaciones que este lamentable suceso le han causado. He decidido cesar de sus funciones de forma inmediata al doctor Ricardo Rojas Arevalo, que hasta el día de hoy fungía como secretario general de esta institución.